y para comenzar yo estoy usando este corrector o primer de RCMA con esta brocha de Tarte y bueno aquí lo que hice es básicamente agarrar el primer y colocarlo en todo el párpado y esto va a servir para que la sombra resalte aún más y para sellar el primer que utilizamos en todo el párpado vamos a usar ahora este color que se llama Sugar Cookie de la paleta de Kylie lo vamos a usar con esta brocha de Sigma que es la E35 y básicamente lo voy a colocar en todo el párpado ¿y para qué es esto? es para que no se cuartee el primer que coloqué o el corrector que coloqué en el párpado luego vamos con este color que se llama Chestnut y lo vamos a utilizar en toda la cuenca o el arco del ojo con la misma brocha haciendo movimientos circulares y llevándole un poco hacia afuera ahora vamos con este color que se llama Silent Night y lo vamos a usar con esta brocha de MAC que es la 217 y básicamente lo que voy a hacer es inclinar un poco mi cabeza hacia atrás y colocar la brocha mirando hacia arriba en vez de hacia abajo y bueno dejándome guiar por el mismo arco que tenemos en el ojo voy a seguir haciendo este movimiento adelante hacia atrás enfocándome más que todo en la parte de afuera y llevándolo hacia afuera ahora voy a volver con la primera brocha lo que voy a hacer es difuminar estos dos colores y no te preocupes porque esto lo vamos a limpiar más adelante ahora le toca el turno a el color Nutcracker y lo vamos a mezclar con este líquido que se llama Meron Mixing Liquid con esta brocha de Sigma y lo vamos a mojar un poquitito para luego agarrar la sombra y empezar a colocarla en la parte de afuera de la B del ojo llevándola hasta el medio del ojo luego vamos con este color que se llama Frosty con esta brocha de BH Cosmetics que es angular y bueno este color, Dios mío, lo amo lo vamos a seguir colocando como en esa misma forma que te da la brocha y llevándola un poquito hacia atrás para difuminarla con el otro color que ya colocamos anteriormente luego vamos con este color que se llama Mittens y lo vamos a colocar justamente en el medio donde terminan los dos colores que no se vea la diferencia entre el plateado y el morado luego vamos a agarrar estas toallitas desmaquillantes de Neutrogena y lo que vamos a hacer es limpiar desde donde termina tu ojo hasta donde termina tu ceja llevándolo diagonal hacia arriba para que quede aún más limpio ahora vamos a agarrar la misma brocha del principio y difuminar la parte final del ojo para que no se vea la diferencia y obviamente esto también es la guía para que te hagas el delineador líquido les juro que estaba grabando y no se vio absolutamente nada pero les voy a hacer un video aparte como hacerte el delineador ¿les parece? bueno, para continuar voy a agarrar estas pestañas que las amo de Mink Majesty Cosmetics abajo les voy a poner la descripción y bueno, ya ustedes saben agarrar las pestañas por el medio luego el final y luego el principio de ojo para que queden así yo estoy usando ahorita la base de Tarte en este color Medium Honey y lo que voy a hacer es agarrar una Beauty Blender húmeda y lo que voy a hacer es presionar la base en el rostro en vez de estar arrastrándola sí, ya sé que lo ven un poquito oscuro pero no se preocupen que más adelante cuando me haga el contorno va a bajar un poco el color ahora voy a agarrar esta paleta de Ben Eye que es mate en el color CE1 Fairest lo voy a usar con esta brocha de base y lo voy a colocar en todo lo que es la B invertida en la frente, en el mentón en el Cupid's Bow y el puente de la nariz luego con la misma Beauty Blender húmeda lo voy a empezar a difuminar para que quede todo bien difuminado vamos a sellar esto con este polvo de RCMA es traslúcido y con la misma Beauty Blender lo vas a agarrar a este polvo y vas a sellar en lo que ya selles vas a agarrar una brocha de polvo y vas a retirar ese polvo que acabas de colocar pero para que no se quede tanto tiempo allí y se vea después blanco para hacer el contorno en polvo vamos a utilizar este polvo de Sephora con esta brocha de Morphe que la amo vamos a aplicar en todas las partes que queremos profundizar para sellar todo esto yo agarro este polvo compacto y con esta brocha de Sigma lo voy a presionar en todo el resto el rostro para que se difuminen el polvo traslúcido el polvo oscuro y ahora este polvo compacto ahora vamos con las cejas pero bueno uno, dos y tres listo ya me las hice para seguir vamos a colocar un poquito de ese mismo polvo traslúcido bajo ya que vamos a colocar este color Silent Night con esta brocha en la parte inferior de las pestañas lo que tienes que hacer es poquito a poco ir aplicando el color y ya cuando vamos a llegar al lagrimal vas a cambiar de dirección en vez de ir hacia adentro del lagrimal vas a cambiar la dirección hacia afuera hacia atrás para que la punta quede más finita que el resto de la parte de abajo de la línea inferior de las pestañas luego voy a agarrar esta brochita que viene en un paquetito de Real Techniques y voy a agarrar el mismo color Frosty y voy a rellenar ese espacio en el lagrimal que queda ahí un poquito blanco y para completar voy a usar Larger Than Life de NARS y lo voy a colocar en toda la línea de agua de los ojos con el color más clarito me voy a hacer el contorno de la nariz creando dos líneas paralelas entre mi nariz y cerrándola un poco en la parte de abajo trato de siempre comenzar en el medio llevándolo hacia arriba y hacia abajo difuminándolo para el rubor voy a usar este de Modus que se llama Runway con esta brocha de MAC y lo que hago es sonreír para que los pómulos salgan automáticamente y ya yo sé que allí es donde tengo que colocar el color voy a sellar con este spray de Gerard Cosmetics para luego aplicar de una vez el iluminador y que este sobresalga aún más con esta brocha de Murphy y lo que tienes que aplicar en la parte de arriba de los pómulos coloco un poquito en la punta de la nariz y en el puente de la nariz voy a usar este lip kit de Kylie que se llama Vixen y me gusta delinear los labios para luego presionar los labios para que no se vea tan definido el delineador y así poder colocar el labial líquido mate hello hello y tenemos background nuevo y bueno listo por este tutorial espero que les haya gustado y espero que les haya gustado las compilas sí espero que de verdad hayan aprendido algo espero que les haya gustado este tutorial de la paleta de Kylie de Holiday tomé el riesgo de algunas cositas que nunca había hecho como esto pero siempre quiero cuando tienes el teléfono normal pero siempre quiero estar cambiándoles para que ustedes obviamente también se atrevan como yo me atrevo a tomar riesgos y tratar cosas diferentes porque de eso se trata recuerden darle like suscribirse y dejarme comentarios a ver que quieren ver para el próximo videito así que bueno nos vemos en la próxima se les quiere mucho y muchísimas gracias por el apoyo bye yo quiero